Este es el paso a paso para solicitar tu examen extraordinario en línea. Recordá que sólo puedes realizar este proceso si la nota final del curso es mayor a 60 y el docente te indica si el curso permite aplicar el examen. Primero, ingresá tu usuario y contraseña en el campus virtual. Luego, ingresá a Matrícula y Pagos en Línea y hace clic en Pagos en Línea. Se desplegará una lista. Selecciona la sede a la que perteneces. Verifica y actualiza tus datos para contactarte en caso de que exista alguna duda. Selecciona Examen Extraordinario y elegí el curso, sede y carrera del examen. Aceptá los términos y condiciones y procede a pagar en línea. Verifica el monto a cancelar y presiona Aceptar y Continuar. Finalmente, selecciona la opción de pago según tu tarjeta. Coloca tus datos para cancelar y recibirás en tu correo electrónico una copia de la transacción realizada. Ahora ya sabes cómo solicitar tu examen extraordinario en línea.